Yo me olvido del dolor, hablándome de amor Tu boca deliciosa Y por eso junto a ti La vida para mí es de color de rosa Tú me das al sonreír Envuelta en tu mirar La gloria de vivir Cuando en tus brazos me vuelvo a sentir Mi triste vida se viste de rosa Tú eres todo para mí Porque después de ti no hay nada más Tú me das al sonreír Envuelta en tu mirar La gloria de vivir Cuando en tus brazos me vuelvo a sentir Mi triste vida se viste de rosa Tú eres todo para mí Porque después de ti no hay nada más Porque tú eres todo para mí Esta es laительно más